Ha llegado el momento, hoy nuestros jugadores van a poner el centro. Ha llegado el chuchada, la caleta, los que vayan a que no abrimos. Vamos a dejar en todas las calles, vamos a ir por aquí. Vamos a dejar en todas las calles, vamos a dejar en todas las calles, vamos a dejar en todas las calles. ¡Dale, dale, no! ¡Dale, dale, no! ¡Dale, dale! ¡Oye, nuestro es que alcanza! Ha llegado el momento, hoy nuestros jugadores van a poner el centro. ¡Vamos, vamos, de chica! ¡Vamos, 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 de